Esto estaba ya, ¿no? Spike es historia. Bueno, ahora. Llegaste a todos. No hay nada más que hacer aquí. Si aún quieres ser un gladiador, tienes que seguir. ¿Dónde está mi oro? Aquí. 300 coñas de oro. ¿Me enseñarías cómo luchar? Estoy seguro de que aún tienes cosas que hacer. Soy un rebelde, pero bueno. Te he farmeado la repo como si me hubieras un mañana. No, no un paso más. Déjame pasar. Puedes entrar. Puedes entrar. Puedes entrar. No. 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 Si eres una mora, no hables el problema de racismo. ¿Hay algo que puedo hacer para que te salgan conmigo? Necesito tres reyes de Sorrel, traeslos a mí. Entonces podemos salgar y discutir alquimia. Entendido. Aquí están tus plantas. Te has mostrado que tienes corredor. Si eres capaz de ayudarme. Te vendré conmigo. No causas más problemas. No sé si has escrito sobre eso. Ver tu casa, Grac. Si quieres comprar algo, necesitas oro. Quiero entrar en el castillo interior. No mora puede entrar en el castillo interior. Oraciones de Khan. ¿Por qué? Porque estás nos preocupando. La guerra no está terminada por una larga. Y no mora puede entrar en el castillo antes de que sea. ¿Eso debería impresionar a mí? Ergosh. Es nuestro Shaman. Él conoce los poderes de plantas y magia. Él no quiere hacer nada conmigo. Él no le gusta moras. ¿Cómo puedo acercarlo? Pregúntelo. Él te pondrá en el castillo antes de que te haga todo. ¡Zakosh! Muchos quisieran una arma de Zakosh. Suas pedazas son fuertes y fuertes. Justo fuertes como su orgullo. ¿Qué significa? Él solo da sus armas a los guerrilleros. Se sienta que es valiente de quemarlos. Muchos un guerrero necesitan hacer grandes actividades antes de que sea permitido coger las armas de Zakosh. Me vea tus propiedades. ¡Hostia! Este tiene una tablilla. Me la llevo. Y el estofado de esa bandija de carne también. Y... Y creo que ya está. Sí. Esas dos cosas me las llevo. Y te voy a vender esto también. No creo que quiero escuchar esto. Buah, esto no puedo levantarlo. No puedo levantar el de Montera. Hay creo tres ruedas de estas que juraría que si las levantas te dan cinco de... Cinco de fuerza. Si no eres campeón de Mora Azula en Faraday no puedes combatir. Eh... Pues no he ido a Varan todavía. Si necesitas cualquier cosa, avisa. Necesito... 900 seguidores más en Twitch. Y unos 4.000 suscriptores más en YouTube. Eso necesito. Y que el Goti Remake salga. Eh... Que España... Yo que sé. Retroceder en el tiempo y que España gane el mundial. Y... Eh... No sé. No sé. Quizá... Uff... Una RTX... 3.000... 3.000... ¿Cuál es la buena? La 3.080. Y... ¿Qué más necesito? Eh... Y creo que ya está. Y recibir... Yo que sé. 100 suscripciones de Twitch o algo así. Yo que sé. Bueno, no. Eso no. Eso me da igual. No van ya por las 4.090. Sí, pero es que creo que las 4.090 juraría que no me cabe en la torre. O sea, mi torre de nivel... O sea, mi torre en cuanto a tamaño es... No es muy grande. Es de las... Es de las pequeñas. Así que juraría que la... Que la 4.090 no me cabe. Pero... No hay que ver... Poner excusas. Yo no puedo robarme. Cuando yo recuerdo en la Vanilla Llegar aquí Voy a hablar con el líder de los orcos Y de repente llegas aquí Te paran Y yo aquí diciendo Tengo la repu de Farin Déjame pasar Tuve que leer esto varias veces Porque no sabía lo que me estaba diciendo Digo, está bugueado Digo, no, no Es que te pide repu con los orcos No con Farin Con los orcos Porque esta es la primera vez En todo el juego Que te estampas con la repu de Rafa No con la de la ciudad Te estampas aquí Y dices Hostia, que también hay sitios para Y dices Sí, efectivamente Hay sitios para eso ¿Qué quieres? Quiero un lucho en la arena Mis luchadores no luchan contra Moras Pero los humanos luchan en tu arena Han demostrado su fuerza y corredor En las grandes arenas del mundo Una vez que has logrado Lo que ellos tienen Tú puedes luchar aquí ¿Cuándo me dejaré luchar? Cuando has ganado en la arena grande En el desierto Es en Morasul Y solo los mejores luchadores Lleguenlo vivo Con mi ser el campeón de la arena de Morasul Ya está Eso es lo único que hay aquí En Farin Full canón y coino Sí Voy a hacerme mago Hostia, por cierto ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 34 Podría irme a subirme un poco El conocimiento antiguo O sea, voy a hacerme mago de fuego Obviamente El problema es que todavía no he llegado Al sitio donde me venden las túnicas Y... Ah, por cierto Eso sí me lo podías decir ¿Verd? ¿Quién coño me vende la túnica Del mago de fuego? Eso estaría guay saberlo Y voy a sacar Y voy a intentar sacar El final de Innos Porque el anterior A ver, el final de Adanos Es el canon Pero... Pero es que ya me lo saqué En la anterior serie El mago del castillo Sí, eso es lo que he pensado yo Que el mago del castillo Me iba a dejar Vale, técnicamente Esto ya está desbloqueado ¿Verdad? Sí Por aquí ya me subo Me subo a la hora Aquí había algún cofrecito Interesante La túnica de druida La túnica de druida La vende el druida Que hay cerca de Montera ¿Verdad? Vale, y voy a pillar también La acrobacia, ¿no? Vale, a ver Voy a Montera ¿Cuántas repos con druidas tienes? Menos dos ¡Mierda! Druida está por allí Que es por donde se pilla También la acrobacia Así que voy tirando para allá A ver Repos con druidas No, la de la druida Es la de los montaraces ¿No? Cero Bueno Y esto es para bajar a Trellis ¿No? Por aquí Sí Pero a Trellis es que no me apetece ir Es que Trellis no lo necesitas para nada ¿Verdad? Dentro de la historia Bueno, no, espérate Hay un artefacto ¿Puede ser? Creo que hay un artefacto Su puta madre ¿Dónde está Zorus? También Y hace como rival de Nemora ¿No? La patrulla orca Pero la patrulla orca no me... ¿Ah, sí me ataca? Pensaba que no me atacaba Patrulla orca Su puta madre Vale No, no, no No hace falta Creo que me los puedo cargar Te ayudan luego en la quest con ello Me ayudan luego en esta quest O sea, se vienen para acá para ayudarme Ve directo al druida y luego bajas Tira más adelante Venga, va Pero que se frenan O sea, tengo que... Tengo que lurkearlos O me ayudan Luego vas a... Vale Luego vas a matarlos con un montaraz Realmente puedo matarlos yo solo O sea, si puedo tirar una... Una ola de llamas Y ya está O sea, yo creo que si los quemo un par de veces Ya mueren, ¿no? Mierda Mierda Puta resistencia No me lo puedo creer Casi toda la vida el puto lobo Yo creo que en cuanto te ponen la regeneración de maná en el juego Se acaba el juego, ¿no? Porque la bola de fuego Sí que es verdad que al principio Carrileaba mucho Pero es que es el maná, tío Es que siempre te falta maná Es un poco coñazo Igual que en lo anterior Goddick también era muy coñazo Pero bueno Cuando te hablar con Porgan Show él un poco de respeto Que le déjame Que le déjame Yo soy un ranger y un instructor de martial arts Mi nombre es Erykos Yo soy un guarda personal de la druid Porgan No sé si pensaba antes de actuar ¿Entendido? ¿Qué tipo de lugar es esto? A place of destruction and despair This valley was once the largest village of the rangers of Murtana People came from everywhere And were restored through the healing hands of our druid Porgan It doesn't matter to you What happened here? The orcs destroyed our village and stole whatever they could find I am only one of a few who survived the massacre Cursed be all those who wreak havoc with the plants and creatures of Adnos You are at war with the orcs? We rangers are a peaceful people We make it our task to serve the druids and protect them But those wretched orcs came to us with the blade of war unsheathed And now we are taking back what is rightfully ours No more, no less I see Where are the orcs who did this? They retreated to the big cities of Murtana We cannot reach them there All that is left of them is a small orc patrol to the north They are watching us Can you teach me your fighting style? Not before I get to know you better, stranger How am I to know you wouldn't use your newly acquired knowledge to attack me? Let's rough up that orc patrol There's nothing I would rather do But I don't know whether we are strong enough Don't fret We can do it All right You seem to know what you're talking about I am ready Follow me For Porgan For Porgan Hombre, podrían acompañarte todos, ¿sabes? Es verdad, los va a crear Otro de esos beasts ¿Viene uno solo? Vale, no viene todo Vale, esto va a ser complicado, supongo, ¿no? ¿Cómo coño me hago esto? Entrada quemándolo Debería curarme Vale, voy a echarme una cura Vale, ahora voy a echarme una poti de manada Ahora voy a... Yo creo que puedo echar una... Yo creo que puedo echar esto, ¿eh? Me da tiempo, a ver No, es que... Es que es muy difícil, tío Es que me falta tiempo Pero es que esto es normal, machu No, no Stop right there, mora A ver, joder Pues no, me ha jodido a mí Joder, qué puta... Qué mierda de juego ¡Otra vez desde aquí! ¡Vamos! A ver, sus uno si puedo, venga Bueno, espérate ¿Haces algo o qué? ¡Vamos! ¡Vamos, envenenado! Ahí, por la espalda Como un auténtico héroe Ya está Ahora sí ¿Qué nivel estoy yo, eh? ¡22! ¡Ock! ¿Y qué me quieres decir con eso? Vale, este se vuelve Esta es la planta pasiva Que quería coger Y aquí hay otra No me la he comido todavía Pero debería Comérmela En las plantas pasivas Vale, voy a hablar con el druido A ver si me vende la túnica 8 espectadores Increíble, macho 148 seguidores Y viéndome 8 personas Tío, pero estamos locos Me siento un streamer de éxito De verdad Nos parece súper increíble, tío Que te vean 8 personas Como... Como son Como muchas Vaya Espérate Todavía me mata el lobo Vale Vale, a ver El druida De este Aparte Creo que tengo que aprender Las pociones de transformación ¿Verdad? Hostia Falta leche Yo siempre juego con armas de una mano Yo no sé Cómo te puedes pasar el juego Este juego Con armas de una mano Porque yo no sé Cómo se combate Con armas de una mano La verdad Porque tal y como bloquean Los enemigos Cómo atacan Cómo reaccionan Cuando colar el ataque Es... Joder Yo no sé cómo hacerlo Macho Adenos Adenos ¿Qué puedo hacer Para ti, wanderer? ¿Puedes curar? Puedo, wanderer Puedo, wanderer Ven a mi fuego Y me voy a solucionar Tu dolor Salucionar Mis muestras Light de Adenos Iluminate este cuerpo Block Pinchas Ataque pesado Dos o tres veces Dos o tres veces Y a campeonar Si, bueno Sí, podría funcionar Pero aún así Creo que el spin De la salabarda Y de la lanza Está más sospegue De la creación Nosotros druides Somos guardiános del mundo Y su naturaleza Nos traemos nuestro poder De la fuerza De los criaturas de Adenos De los criaturas Ok Me enseñe algo De la magia anciana Me enseñe algo De la alquimia Poción de transformación Las necesitas de este Porque el otro alquimista No te aprende esto Quiero seguir el sendero De la naturaleza ¿Qué coño era esto? Conocimiento supremo De los druidas ¿Qué polla era esto? Esto era lo de Esto, ¿no? La adoración De la transformación Se duplica Pero esto es Ah, vale Es verdad Es verdad Eran los hechizos No me interesa ninguno La verdad ¿Qué criaturas Es la fuente de tu poder? Mi druida Pobreza El poder De la borra Pero, alas Mi cita Fue extrema Por los orques Es más que Disturbre Saber Que está En las manos De estos Estos criaturas Invocar cosas No estaría mal Sí Pero es que Creo que Lo que tengo ahora Para poder invocar Es el trago Y el trago Ha aguantado Hostia He encontrado Tu piedra De druida ¿Quién coño Tenía esto? He encontrado Su piedra De druida ¿Que la tenían Los orcos? ¿O la he cogido Yo de por ahí? La tenía La patrulla Matisse La patrulla 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 En la patrulla La patrulla La patrulla Siguera La patrulla ¿Qué coño? La patrulla La patrulla ¿Que coño? Lo de la alquimia Esto, esto Pociones de transformación Necesito alquimia 40 Esto se lo tengo que subir Porque si no, no puedo aprender las pociones permanentes Vale Vale, ahora Transformación No lo voy a usar las pociones de transformación Pero necesito las de permanente Para Hacerme supositorios de mana Vale Y ahora para las permanentes Necesito 60 Joder, la puta madre Me gasto los 20 Y lo dejo en 60 Y ya para el siguiente nivel Pues ya en cuanto subo un nivel más Me hagas Cinco 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 Y como ahora mismo no tengo Lo voy a dejar No sé si haga alguna misión de alquimia Y me subo esos puntos Vale, están en el lado del sendero Del lado del río O sea, tengo que tirar para el río Y pillarlas ¿No? Puedo ir O sea, es una secundaria Pero a ver, puedo hacerlo Le he atravesado Le he atravesado a fecho What? ¿Qué? ¿Veis que le quito toda la vida? Pues todavía me mete la enfermedad ¿Apostáis? Uy De que me jodía poco estos bichos Te tocaban Va, la enfermedad Y a tomar por culo Todas las taminas No lleve el límite de carga Creo que no Eso ya está confirmado Que no va a haber límite de carga En el remake De en el inventario Creo, eh Que está confirmado ya A la derecha en el río Una bestia de la sombra No me hace falta La bestia de la sombra Si es para que me mate De manera humillante Prefiero no ir La orilla desde aquí A la granja Ok Pues sí Entonces esta misión La puedo hacer Vale Y lo de la acrobacia Creo que es Ese pico de allí No El hermano Ha venido el hermano Uah, ha muerto con el fuego Ha venido el hermano Joder Hostia Y tan tranquilo Pegándole flechazo al otro Bueno Menos mal Me muero Si me mata este Coño Vente viene El hermano Joder Ay Que asco de vida Cinco espectadores Récord Jugando a Gotiz 3 A ver Vamos a ir por el otro lado Creo que ya le he pillado Todas las plantas Que necesito Eran 10 Ya está Pero bueno Aquí pillo el cofre También Bueno Hostia Es que la acrobacia Es verdad Es que la acrobacia Luego tengo que tirar Un teleport Porque me voy A la otra parte Del mapa Vale Voy a darle al druida Primero esto Porque luego Para volver De cuando me tiro Tengo que tirar Un teleport A ver Me habéis dicho Que aquí hay una bestia A la sombra ¿No? Venga A ver Vamos a ver Como me mata La bestia A la sombra Me habéis dicho A ver Aunque le puedo dar Puedo tirar La bola de fuego A ver ¿Puedo? Con el spin Ah pues sí Bueno no No le quito nada Ay Fuck Es que no le he bajado Nada a la vida No Buf No me ha dado Esa de milagro Macho Puedo curarme Mierda Mierda Ha gasto La No me lo puedo creer He gastado La esa De Ni me he dado cuenta Tío Nadie me ha avisado No te creo No te creo No te creo Que le queda nada No me lo puedo creer No Una bola de fuego Vamos Joder Nadie me ha avisado Que me había quedado Sin fletas De fuego Joder Tengo algo De tres No se está viendo Porque me va a matar No me lo puedo creer Tengo algo De tres Está esperando A que quite El inventario Para Para meterme Velocico Por el culo Joder A ver Cómo hago yo esto Creo que no me ha matado Un golpe Vale Cierro el inventario Y salto para adelante Vale Me sirve Venga a ver si No No le doy Porque está Porque Tengo la altura Macho Ahora Que me mata Coño Dios Ya está Se acabó Joder Hemos resuelto Bien ¿Dónde? Que más Que más Vale Ya está Que se activa El trigger De la música Cuando Cuando pasa Algo Joder ¿Qué coño Es la piedra De druidas No me acuerdo Que coño Es ¿Para qué era esto? Ah Es como una runa De Es como una runa De esto Es para usarla Cuando quiera Sí Pero la bestia De tripadora Vale para algo O es una mierda Es que nunca he usado Las transformaciones La verdad Vale He subido de nivel Y creo que ya me llega Para las potis Pasivas ¿Verdad? Vale 60 y ahora Poti permanente Vamos Dios Ya las tengo La fórmula Dios Ahora sí Ahora sí Viene el bicho Esto es para hacerme Me puedo hacer Ahora mismo Potis 11 potis Puede ser Sí 11 potis De maná Permanente Que las de maná Dan 8 creo De maná Así que No está mal Ese burs De maná Voy a decir Sí Gracias Vale Lo de la acrobacia Venga Vamos a ver Esto es para pillar La acrobacia Gratis Que la puedes pillar Al principio del juego Con el pavo Con el esclavo Este que le deja Al cazador En el cabo Dunt Te la prende Por 10 de PA Pero aquí La pillas gratis Yo quiero La habilidad De resistencia La que hace que La que hace que baje menos La resistencia al correr Que no recuerdo Quien me la prende Pero esa es Un must Que flipe Vale A ver Esto es Allí arriba Esto no me suena Aparte No voy a llegar Al mar Desde aquí Creo que no Es algo Es mucho más claro El salto Es que por aquí No va a ser Voy a saltar Desde aquí A ver Pero es que Este salto No es No O si Ala A tomar por culo Aprendido Acrobacia Pues si Es desde ahí Y ya está Y ahora te acercas aquí A ver El mapa Por si queréis ver Bueno Espérate Claro Es aquí Mapa Justo ahí Entre Cabo Dune Y el saliente Este de la cascada Ahí Y ahora tiras Teleport Pues a cualquier lado Eh Voy a tirar Un Teleport A yo que sé Donde tengo que ir A Farin ¿No? Bueno El druida No me vendía nada El druida Que voy A vengar Primero O me tiro Para arriba Para la norma Buah Es que vengar Son muchos orcos Pudo rusear El camino a vengar Saltando Detrás por el templo de vengar Es que vengar Creo que está bien Porque habla con el rey Y creo que el rey Te manda hablar con sarda También ¿Verdad? Te manda a buscar a sarda Para ver que planea Y todo eso Así que está guay Venga Venga Vamos Por el rey ¿Verdad? Alguien finalmente Hacen 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 Si Yo lo hago Este será un coñazo Esto es el piano orco Todo venga Es verdad que los agreas Desde aquí Se vienen para aquí Y se los cargan Los paladines De la entrada Ahora es tu turno ¿Cómo puedo ayudar? La pregunta es ¿Cómo podemos ayudar Each otra, hermano? Necesito entrar Y creo que Se pueden usar un comrade en el Compeo Con lo que está Kami ¿Qué es el patrimonio en el castillo. Tengo que reportar a Cobra, el comandante en chief de la Guardia Royal. Tiene que saber que hay algunas personas aquí que están sufriendo para sobrevivir. Ven conmigo. Bien. Tiro la ola de fuego. Es que le voy a dar al resto, ¿verdad? Claro. Los mato a todos, claro. Los mato a todos. Es que son demasiados orcos, tío. Otro más. De uno en uno puedo. Y más si son exploradores. O no. Ya vamos a estar aquí un rato, me parece a mí. Matando orcos. Vale. Me he cargado uno de 200. Vale. Otro. Bueno, ¿esto qué es? Vale. Me da igual la experiencia. Marta, ¿no? Prefiero limpiar. No. No. Stop right there. No. 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 pero es que vienen más tío bueno y estos vienen con la alabarda que tiene un rango de la leche me cago en la hostia vale a ver alguna táctica que se me ocurra me matan, no me lo puedo creer me ha bloqueado los dos spins y me ha bajado la resistencia entera es que no se, no se como hacer muerto es que tío joder esto va a ser bastante difícil otro menos, venga mierda están cayendo ya los rebeldes mira ¿tú crees que el bloque este es normal que tienen los enemigos? ¿tú crees que ese bloque es normal? no no puedo hacer nada tío luego que por qué llevaba esa alabarda en la serie porque literalmente es el arma con más rango del juego y no puedes hacer nada contra ella y no puedes hacer nada contra ella bola de fuego ah pues si jajajaja da igual pero ya han muerto todos los paladines esto no me vale esto mira este está está a la mitad a la mitad de la vida el otro habrá muerto también diosio dale realmente han sobrevivido los hay alguien más combatiendo por aquí mierda en serio hay más tío no me lo puedo creer del otro ¿qué tal ? giờ es tu turno se puede ganar el paladín no se puede ganar y ya está es aquel que se puede ganar que no para que lo gabe ¡No me lo puedo creer, tío! Me cago en la putísima, loco A ver, que me da igual, pero... ¿Estoy bien o estoy bien? Estoy sufriendo Y todavía hay alguien combatiendo por ahí Que no sé quién coño es Aquí solo importa los que tienen nombre, efectivamente Mirad la vida, tío Acabo de descubrir que en la animación de... Hostia, esto lo acabo de descubrir ahora mismo Acabo de descubrir que durante la animación de... De la animación del este se va curando Ni lo sabía esto, tío La primera vez que me entero ¿Y sabéis por qué no se cura cuando abre el inventario? Cuando se abre el inventario ahí Se para la cura ¿Sabéis por qué? Porque mientras que están los inventarios abiertos El juego como que entra en una pausa Infinita O sea, no hay pausa en las animaciones Pero el juego como tal está en pausa Que es lo mismo que cuando hace... Que es lo mismo que cuando se abre el inventario Y por eso la vida para regenerarse Hostia, que chulo Está guay eso Bueno, continuemos Han matado a todos los paladines y todos los rebeldes Afortunadamente Creo Que no los necesito para nada O sea, han muerto por una causa honorable Que es limpiarme todo esto de orco Esa arma... Mira, solo con acercarme Me ha dado un golpe Estando bloqueando Solo acercándome, tío Es que es una cosa El arma esta Cruz Tarats O sea, se terminó el juego Cuando yo la cogí en la serie Se acabó el juego Cruz Tarats Claro, pero estas son gastadas Porque se han caído al suelo Tienes que pillar la que te venden 380 de fuerza Armas grandes 3 Y 200 y 200 y pico de daño Que tiene la que no está rota El arma más OP del juego es esa La que más daño base tiene Segur Build de fuerza Deja al paladín y vete corriendo al castillo Sí, seguramente es bloqueado Porque el paladín Ni siquiera entra por el puente Ese que está lleno de escombro No puede entrar por ahí Tiene que dar la vuelta entera Es un coñazo Voy a decirle que se queda aquí Voy yo corriendo Porque si no Llegaba Abajo seguro aquí No Si llega Llego abajo Pero vamos Que da igual No, no, no Fuera, fuera, fuera Y ahora ya por aquí Para arriba Si voy con el paladín Tengo que dar la vuelta entera Y pasar por ahí Hola, buenas tardes Y no causan ningún problema Y los orcos no pueden subir por ahí Bueno, si no es el problema, solver Ven aquí, maldito Déjame ver Qué es un herro no tan bueno Relájate He venido a ayudarte No puedo esperar Para ver cómo Estás a resolver Así guay ¿Cómo puedo ayudarte? Estamos cortados Desde el mundo del exterior Hemos comido Necesitamos Al menos 30 Trabajas de pan De todas formas Vamos a despejar Desde la comisión Y no tengo Algo de carne Entre nuestros ojos Necesitamos 30 trozos De carne roja Lo tengo Lo veo Lo veo ¿Es todo lo que tienes que decirme? ¿Dónde puedo obtener comida para ti? ¿Por qué no Puedes obtener De las orcas Que están ahí Besieguen la ciudad? Ellos parecen ser Mucho mejor Compranados Que nosotros Aquí están Aquí están 30 trozos De carne roja ¡Increíble! Tengo 30 de pan 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 ¿Me enseñarías cómo luchar? ¿Cómo puedo ayudarte? La última noche tuvimos un escurrimiento con esos malditos orcos del norte de la ciudad. Esos malditos nos llevaron aparte. Uno de mis hombres no lo hizo. Su nombre es Thordir. Él está escondiendo en algún lugar del norte de la ciudad. Si quieres ayudarnos, ve a encontrarlo y traerlo en una pieza. Ah, es el tío de la torre. Vale, ya sé quién es. Ya me acuerdo. ¿Puedes enseñarme cómo ser un smith? Mis habilidades no son tan grandes. Y, ciertamente, no mis habilidades como profesor. Te encontrarás los reales maestros y profesores de la arte en Nordmar. ¿Hay algo que necesitas para tu smithy? Necesitamos armas. Los paladins están constantemente luchando a los orcos en la ciudad. No puedo ganar con los reparos. Si tuviera 20 montones de armas, ¿pero dónde va? Si tengo dos en el inventario, macho. Voy a obtener las armas para ti. Hay todavía muchas armas en las áreas de la ciudad. Los orcos están instalando... Pero bueno, si Vengar creo que está lleno de montones de armas. Pero no pueden usarlo para ellos mismos. Están guardando las armas para que los humanos no podamos arreglarlos contra los orcos de nuevo. Veanme tus productos. ¡Eh! Túnica de fuego. Resistencia al frío. ¡Buah! Pero... ¡Ah! Bueno, de entrada no tengo repug. ¡50! ¡40 para la túnica, loco! ¿Pero dónde ves? ¡Hijo de puta! Y encima es la túnica de resistencia al frío. Pero esto... La que quiero yo es la de maná. Juraría que hay una que te da maná, ¿verdad? O la habilidad extra de mago de fuego. Esa también me vale. Pero eso también te lo da el bastón de mago de fuego. Es que la habilidad extra de resistencia al frío es una mierda. Quiero una que me dé esta habilidad. El mago de adentro. Voy para adentro. ¿Cómo puedo ayudarte, estrangeiro? Desde que los orques nos han besiegado, la calidad de mis productos no ha mejorado. Pero... Tal vez vas a encontrar algo que te gusta. No. ¿Hay algo que necesitas? ¿Estás broma? Estamos de casi todo aquí. Hemos estado secando aquí por días. Lo que necesito es... Este es el que me pide martillo y sierra. Y todo eso. Es solo todo. Nuestra ciudad fue elevada. Si queremos la reconstrucción, necesitamos todos los tipos de cosas. Nunca cambiaré. Te voy a comprar las herramientas. Bien. Necesitamos 10 héroes. Luego necesitamos 5 héroes. Y la última, pero no la última... Necesitamos alrededor... 20 picos. Me cago en tus muertos pisados, macho. Voy a empezar la guerra. Voy a ver lo que puedo hacer. Pensaba que eran sierras y martillos. Tengo solo las sierras, claro. Porque era lo que me he acordado de no vender. Me cago en todo. Mierda. Se me había olvidado, tío. Los picos. Ah, qué asco. Pensaba que eran sierras, martillos y balas, tío. O algo así. Todos los picos no se me ha ocurrido. Y los martillos son... Mira. Una piqueta. Se la puedo comprar. Son estas, ¿no? Son esas, ¿no? Son piquetas. Tengo dos. Tengo dos. No se puede perder. Eso es todo. Necesito. Y martillos tres. Son martillos de estos, no de estos. ¡Fuck! ¡Eh! Estante. Y Enos le dio parte de su poder divino. Para que pudiera curar las cosas de Beliar. Y el poder fue fuego. Y lo controló como lo vió fit. Debería hacer un este de todos los... Una run de todos los estantes. Bueno, ya lo veré. Esto para... Ideas para YouTube. Con todos los estantes. Con todos los estes. Pero en español. Hay un vídeo. Hay un vídeo en YouTube. Con todos los estes de lore. De los estantes. Seguido. Pero está en inglés. Y me gustaría subir el mío en español, la verdad. Las pociones de maná. Cierto. Eh... Vale. Ahora. Las pociones de maná. Que debería hacer. Once acceder a ver. Y once vallas de llamas. Como estas. ¡Pum! Y pociones de maná. También puedo hacer unas cuantas. Vale. De momento voy bien. Vale. Vale. Me como el maná. O me espero. Porque entiendo que luego aumenta, ¿no? Es que no recuerdo. A partir de cuanto aumenta. Y me empieza a costar el doble. O me las como ya. O es demasiado maná el que me pide. Para eso. ¿Alguien lo sabe? Quiero decir. Llega un punto en que me costará el doble. Aprender. O sea. Subir el maná. A ver. Robert. ¿Qué me cuentas? Voy a liarme contigo, eh. Bienvenido, Redeemer. La palabra de tus actos has raced frente a ti. Fueron tus órdenes las que me pusieron tras la muralla. Esto lo dice de... El Gótico 1. Es una referencia. Eso lo digo. El Gótico 2. El Gótico 2. El Gótico 2. El Gótico 2. Él ha usado su poder oscuro. Y ha rendido nuestros runes divinos. Inefectivos. Ahora ha ordenado excavaciones en el desierto. Él está buscando algo. Quiero que vayan a buscar a Zardas. Encuentren cuáles son sus planes. Lo veo. Sí. Y ya está. Joder. Por cierto, esto es secundario también. Ah, bueno, bueno. Esto debería ser principal, ¿no? Para uno de los finales, para el final de Innos, esto sería principal, ¿vale? Te acepto el barco, ¿vale? Acepto el barco como animal de compañía. Uy, cofre pesado. Esto tiene la espada Hashishin, supongo. Eh, la piedra. El teleport. Aquí. Vale, que esto te trae a esta sala o ahí abajo, ¿verdad? Cofre antiguo. Mierda. ¿No me deja? Ah, sí me deja. ¿Qué tiene esto? Nada. Una de estas dos cosas. Una mierda, vamos. Ah, y aquí hay otra piedra. Es verdad que una es para allí y otra es para ti, ¿no? A ver. ¿Cuál he cogido? Piedra de transporte. Nadie sabe dónde va. ¿Dónde coño iba esto? O sea, esto va al trono. Esto va donde me ha llevado al cerco orco. ¿En serio? Fuera de la muralla de Vengar. ¡Ah, es verdad! Donde están todos los orcos. Es cierto. Esto es para sacarte de la muralla. A ver, Carripto. Que tú me das una quest también. Ahí estás, al final. Soy Carripto. El mayor fuego mage del mundo. Dejamos no gastar ningún tiempo valioso. Necesitamos hablar. ¿Qué quieres conmigo? La magia de Vengar como los mages sabíamos. No existe. Zardas ha hecho un trabajo thorough. Su traje de la orden de fuego es imposible. Dejamos explorar el conocimiento antiguo y descubrir cómo podemos trabajar magia de nuevo sin ayuda de nuestros runes. Y tú debes ayudar a los paladins encontrar otro modo de usar su magia. Cuéntame más sobre el conocimiento antiguo. Los artefactos de los antiguos están encontrados en todo el país. Necesitamos encontrar los artefactos que bearing el poder de magia dentro de ellos. Y aprender a trabajar el antiguo magia. El más que aprendas, el más que nosotros, también, van a beneficiar de tu experiencia. ¿Qué es la mejor manera de salir de esta ciudad de nuevo? Over there on the alchemist's bench. I keep a teleportation stone that will take you safely out of town. So far, I haven't entrusted it to anyone. Or used it myself. Because I knew you would come, Redeemer. Tell me more about the barrier surrounding the city. One must never use a barrier spell frivolously. But nevertheless, when the orcs attacked this city, We had no other choice. The qualities of such a powerful spell are very unstable and unpredictable. Just think of the barrier in the valley of mines and Corrinis. What a disaster. You can say that again. When are you going to remove the barrier? That will only happen once the orcs have been defeated. They don't remove it, right? Even if they defeat all the orcs, they don't remove it. You know, Solo knows when that will be. Teach me something about ancient magic. Buah. Teach me something about alchemy. Nothing. Where is Zardis now? You know, we've been cut off from the outside world, Redeemer. If anyone can find out his whereabouts. Now, I'm going to talk with Zardis. Teach me the supreme knowledge of the magos of fire. I can't do, right? You're not ready for that. I need a regeneration of mana. I need 200, I believe, of ancient knowledge. Show me your goods. Eh... No, tiene... Joder, vaya mierda. Esta es la misma que me vendía la otra. Necesito 40 de repugos los rebeldes. O sea, para sacar la túnica... Me tengo que liberar por lo menos dos ciudades. Pfff. Que pereza, loco. Vale, estos son los cálices. Que es llevar todos los cálices allí. Y darles poder y después repartirlos a los paladines. Es secundaria también esa misión. Todo es secundaria. Vale, ya está. O sea, que hemos sacado en claro de aquí. Absolutamente nada. Voy al templo porque estoy seguro de que Marcus me da experiencia también por hablarle. He hablado con Karypto sobre el cálico de fuego. Eso es bueno. Hemos estado intentando por días sin suceso. No causas más problemas aquí. Vale, ¿qué me queda? ¿Qué he hecho? Es que no sé ni lo que he hecho. A ver, para la túnica de fuego me hace falta 20 de repugos. O sea, 40 de repugos. O sea, olvídate. Para esto voy a tener que liberar por lo menos Cabo Dune y Montera. No recuerdo cuántas repugos me dan por liberar una ciudad de orcos. Pero yo juraría que 10 o así, ¿verdad? Con los rebeldes. O sea, me dan bastante. Vale, ahora sería subir de Farin hacia arriba o tirarme a Trellis. A partir de la tercera vez ciudad liberada las demás se vuelven hostiles. Sí, bueno, pero una vez que empiezas a liberar ciudades ya es porque te la sudo. Sí, pero es que si voy a Trellis ya me tengo que tirar a Nemora. Y creo que sería mejor ir a hablar con Sarda que te dé la misión de los artefactos y luego yo a bajarte. Y de aquí bajo a Banan. Creo que es mejor eso, ¿eh? Alguien sabe exactamente el camino hacia Sarda y lo hacemos directamente sin pasar por los clanes. Si llegas vivo a Sarda. Sí, eso sí, llego a vivo, claro. ¡Si llego vivo a Sarda! Yo recuerdo la zona en la que está Sarda. En plan de que si lo ves digo, vale, ya sé dónde es. Pero, uff, para encontrar la zona. Es que es un coñazo, ¿eh? La zona norte. No se ve nada, es un laberinto. Es una mierda. Por aquí llego a un cazador que hay aquí. Que este puede ser que me lleve al clan. A uno de los clanes. Bueno, se viene nieve. Este te ayuda a liberar la tumba. No me acuerdo de nada de lo de las tumbas. Así de claro. De nada. Siempre lo dejaba para lo último. A ver. Lo normal es hacerte Mirtana. De Mirtana subir a normal. Y ya pillas la quest de Sarda. Y de aquí bajas a Varan. Para coger ya los artefactos y todo eso. Si. Ya. Bien. Sí. Bien. Bien. Le tengo que dar la piedra a este Estona magica. Puedes usarla para obtener las habilidades de los enfermos. Suena bien. Me acuerda, nada es bueno. Los muertos están abiertos y no te dejarán entrar en su tumba. Si no hay patinete, es verdad. La puta madre en patinete, loco. ¿Qué estás haciendo con una Estona Ancestor? Soy un orca de la clima de fuego. Debería obtener la fuerza de su creador y luego usarla para caer las orcas. ¿El poder de un hombre muerto? ¿Cómo debería funcionar? Los creadores de las Estona Ancestor querían proteger a Norton. A ver, podemos bajar. Si es verdad que podemos ir a Varanta antes de irme a Borsarda. Todavía podemos pensarlo. Te traeré la Estona Ancestor. ¡Suscríbete! Los espíritus de los muertos no se restan. Ya, pero yo nunca, nunca he hecho lo de Varanta y luego Norma, nunca lo he hecho. Siempre, yo es que siempre subo a Varanta, o sea, siempre subo a Norma primero. Aquí está tu Estona Ancestor. Muy bien, pero no estoy seguro si puedo hacerlo. ¿Qué hacer? ¿Qué? Entra en la caja. No soy un caballo, pero no dejaré a mí mismo ser matado. Tengo la Estona y esperaré cerca de la caja. Hay una caja allí. Si quieres, podemos ir juntos. Esto es para ir a su cabaña. Me ayuda a limpiar por el camino. Venga, va. Bien, déjame saber cuándo podemos ir. ¿Qué vas a hacer con el tío? Para eso, tengo que tener mis manos en él primero. Pero él es importante. La Estona es importante.